Es toda la mucosidad que está soltando. Es que está empezando a soltar toda la mucosidad. Empezamos a parir. Está sintiendo los dolores, está sintiendo las contracciones. Está intentando ayudar. ¿Les dais cuenta? Va saliendo mucho más, mucho más mucosidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que van hablando en serio, chavales. Imaginaos lo que tiene que salir de ahí La belleza de un elefante 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 La belleza de un elefante